Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Cruz Azul pone sus ojos en este jugador de Santos. Cruz Azul está teniendo un torneo de pesadilla en la apertura 2023 de la Liga MX. Antes de su duelo ante Querétaro, la máquina celeste ha jugado 8 encuentros, ha cosechado apenas 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas. El equipo no muestra gran mejoría desde la llegada de Joaquín Moreno al banquillo, en sustitución de Ricardo Ferretti, y parece que las opciones del cuadro de la Noria al título son bastante reducidas. De acuerdo con los reportes periodísticos más recientes, la directiva de Cruz Azul ya se encuentra pensando en el próximo torneo, y ya se encuentran sondeando refuerzos. Información del reportero León Lecanda de la cadena ESPN, y señala que la máquina busca un portero extranjero, un mediocampista ofensivo, un volante mixto y un defensa central con perfil zurdo. Dante Elizalde, presidente deportivo de Santos Laguna, habló recientemente sobre la posibilidad de que Brunetta salga de los guerreros para la apertura 2023. Les provoca apetito a los clubes más grandes del país. No es que vayamos a aguantar bombazos, ya lo hemos aguantado, y esto se genera con la estabilidad contractual del jugador. Tiene un contrato a largo plazo, él está feliz y muy cómodo en la comarca. El directivo de Santos indicó que el atacante argentino está encariñado con la institución y la afición, y que no se plantea dejarlo salir hasta cosechar muchos éxitos. En las primeras 8 jornadas de la apertura 2023, Brunetta sumó 4 goles y 4 asistencias. De acuerdo con cifras de Transfer Market, su valor de mercado estaría cercano a los 6 millones de dólares. Sin embargo, Santos pedirá más para dejarlo salir. Por otro lado, Pablo Repeto destrozó a la defensa tras goleado de Necaxa. Para Repeto, director técnico de Santos Laguna, es imposible ganar con los errores tan graves que tuvieron en el partido contra Necaxa, y que permitieron al rival tomar una ventaja muy amplia, y al final quedarse con la victoria. Independientemente de que después hicimos goles y tuvimos algunas claras que no se dieron por diferentes motivos, no pudimos convertir. Pero sin duda que si se convierten 5 goles de la forma que nos convirtieron, es imposible ganar. Errores grandes que nos hicieron, que hoy perdimos. Estamos salidos, hoy nos marcan cosas muy negativas al equipo, mencionó el entrenador. Previo al partido, veíamos que éramos favoritos a ganarlo, por los antecedentes. Y de ganarlo, nos hubiéramos posicionado en un buen lugar en la tabla. Hay que mirar hacia atrás, y en los partidos habíamos competido. En el partido anterior sentimos que tuvimos errores puntuales con Pachuca. No es que nos dominaron, así nos pasó también con el gran rival que fue Tigres de visita. Pero hoy fueron graves los errores. Creo que fue una de las peores tardes o noches que hemos vivido en el equipo. Recibir los goles de la forma que los recibimos. Si uno ve que metieron 5 goles, es porque te tienen que dominar. Pero si ves los datos del partido, nosotros tuvimos el 65% de posesión. Muchos más tiros de esquina que ellos, pero cuando tienes la cantidad de errores como se tuvieron hoy, no mereces ganar nada. Nos vamos con un resultado negativo que nos duele y que nos hace ver muchas cosas de cara a lo que se viene. Por último, Fentané se mostró contento de regresar a la comarca lagunera, en donde pasó un largo periodo con Santos. Independientemente de que viniera en el calendario, el calendario me hizo volver pronto a ese club Santos, que fue casi por 5 años mi lugar de trabajo. Me reencontré con gente, pero hoy estoy a cargo del proyecto de Nicaxa, y muy contento por los jóvenes que han trabajado muy duro estas 3 semanas, para tratar de revertir el mal momento. Hoy, aunque no se refleje evidentemente en la tabla general o en la tabla de cocientes, porque no hemos salido de donde queremos. Si anímicamente es un golpe de autoridad muy importante, para que ellos se convencen del potencial que tienen, que es para lo que nos trajeron a nosotros, a optimizar el recurso disponible. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.